¿Vas a rendir la prueba de conocimientos específicos del proceso Quiero ser Maestro Intercultural Bilingüe 1? Conoce tu evaluación a través del simulador creado por el INEVAL. Para un mejor funcionamiento, te sugerimos abrir el simulador en el navegador Google Chrome. Ingresa a la página www.evaluacion.gov.se Da clic en la imagen del simulador Quiero ser Maestro Intercultural Bilingüe 1. En la página principal del simulador, da clic en el botón Registro. Llena todos los campos requeridos. Para iniciar, selecciona Generar una nueva evaluación. Lee los términos y condiciones de uso del aplicativo y da clic en Acepto. A continuación, se desplegará el simulador de la evaluación con 50 preguntas. Cuando hayas terminado la evaluación, da clic en Finalizar. Al terminar la prueba, se generará un documento de aciertos y errores y las respuestas correctas para cada pregunta. Cuando termines de revisar los aciertos, da clic en Generar nueva evaluación. Recuerda, puedes repetir la evaluación las veces que sean necesarias. En Ineval, evaluamos para mejorar. Sembramos futuro.